Vamos a viajar hasta Yora, porque allí, a partir del 11 de octubre, se celebrará ese primer corte de la miel, ya 22 ediciones. José Vicente Anaya, alcalde, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, decíamos, 22 años de ese primer corte de la miel. ¿Cómo os está viviendo? Bien, con mucho ajetreo ya últimamente. Deberían ser 23, pero hay una edición ahí que la dejamos para la historia. Y, bueno, pues bien, contentos de un año más estar trabajando para seguir aumentando las ediciones de la feria, que es un referente ahora en nuestro municipio, y no solo en nuestro municipio, sino prácticamente en la mayoría de la comunidad valenciana. Y, como dice mi pueblo, y contorna. Y, bien, contentos porque seguimos teniendo muchos expositores, seguimos teniendo mucha gente interesada en participar, y es lo mejor que te puede pasar el éxito que pueda tener, pues que se vea refrendado por esa insistencia para poder estar con nosotros. Alcalde, es un evento destacado, lo decimos ya a nivel gastronómico, el calendario, pero ya no solo por lo gastronómico, sino porque en este tiempo ha crecido mucho. Y hay muchas actividades paralelas, formativas, que nos ayudan a conocer un poquito más este mundo de la apicultura, y también esas calles que son reclamo de Instagram cada vez que llega la feria. Sí, bueno, con redes sociales lo que hemos intentado también es que la gente se involucre y que muestre todo lo bonito que tenemos y el trabajo que hacen muchas asociaciones que participan con nosotros, desde las amas de casa hasta asociaciones de pequeños, de acciones solidarias. Quiero decir, intentamos que todo el mundo participe, y qué mejor manera que se pueda ver el trabajo que hacen durante todo el año, pues para, a través de redes sociales, pues luego entregar un premio a la mejor fotografía, a la mejor microvídeo, qué sé yo, un montón de actividades que van en relación ahí. Y, en fin, es una cosa que ha tenido éxito, son 12 años ya trabajando por la feria que estamos nosotros en el ayuntamiento, y, bueno, en esta última legislatura, sí que es verdad que ha sufrido un crecimiento mayor del que teníamos hasta ese momento, porque también la concejalía se ha volcado. Hay que decir que la concejal de turismo, Sandra Patiño, gallega de nacimiento, a llorina de adopción y de vivencia, es una crack y ha conseguido que la feria esté situada dentro de los mayores eventos que se pueden generar en estas fechas en la comunidad valenciana. Y, bueno, el éxito de público, así lo refrenda, y el éxito de toda la gente que viene a visitarnos, pues hace que estemos muy contentos con el trabajo que se ha hecho, y seguimos trabajando, no para morir de éxito, sino para ir innovando, ir haciendo desarrollos, y a través de, pues como hemos hecho en las últimas ediciones, hacer unos pequeños cambios de ubicaciones y de contenido, pues ir sacándole el mayor partido posible al evento. Alcalde, el año pasado una de las novedades, o no sé si una de las fotos estrella, a lo mejor fue esa cabina donde se podía probar directamente uno a vestirse, a estar entre las abejas y demás. Eso sigue estando. Sigue estando. Tenemos que decir que nuestra compañera Silvia Costa tenía el reto el año pasado de pasarse por allí. Y lo sigue teniendo y ahora se lo explicaremos. No, no la misma, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ella no vino. No vino, que tenía otras ocupaciones. Pero bueno, el reto está ahí, ¿eh? El reto está ahí. Sigue estando esa cabina. ¿Qué más novedades hay de cara a las? Sí, a ver, la cabina es, esa es continua en toda la feria, ¿vale? Y entonces todo el que quiere entrar, le ponemos el traje, entra dentro de lo que es el evento, ahí la tenemos ahora en pantalla. Esa es la jaula donde están las colmenas vivas, donde el apicultor nos muestra cómo se trabaja en el campo y nos muestra los diferentes marcos que van saliendo, cómo se desella, cómo se le quita, cómo se centrifuga para que salga la miel. Eso es la parte estrella de lo que es la propia actividad apícola. Y bueno, es muy curioso porque mucha gente no sabe cómo se extrae la miel. Cuando lo veáis se quedan, vamos, alucinados. Primero, que entren dentro de un entorno con un montón de abejas por ahí. Segundo, que salgan sin ninguna picadura, porque aunque les piquen no se quejan, ya están acostumbrados. Pero luego, cuando ya entra alguien del público, hay una sinergia que se produce entre el apicultor, entre la persona que está ahí, que luego los que salen quieren volver a repetir. O sea, que es una cosa y una experiencia... Como una atracción casi... Exactamente, y es una experiencia muchas veces vital. Es decir, porque nunca has estado rodeado de tanto bicho, con todo mi respeto el bicho y en el sentido más cariñoso del mundo, las nuestras abejas, rodeado de tantas abejas en tu entorno y estar oyendo el zumbido de las abejas ahí, en vivo, en directo, incluso casi las puedes tocar, porque luego llevas guantes. Esa experiencia es muy buena. Tuvimos la oportunidad hace unos años que vinieron un autobús de la 11, con personas con discapacidad visual, en este caso, y les habilitamos la experiencia para que la pudiesen disfrutar con el tacto, sintiéndola con el oído, y hubo una persona que entró dentro de la jaula. O sea, luego, la experiencia es muy emocionante porque te contaba, no he visto nada, pero lo he visto todo. O sea, porque simplemente el hecho de sentir todo lo que dentro de la urna, eso es, te puedo asegurar que es un subidón de adrenalina y lo vives, lo vives. Pues hay esa experiencia y todo eso, todo ese trabajo para dar como resultado estos productos como los que tenemos aquí, una muestra que como siempre... Una pequeña muestra. ...nos trae hasta Plató, alguno de estos manjares gastronómicos que se pueden disfrutar durante estos días, que es esa miel de ayora de todos los tipos que podemos ver, incluso lo que no es miel. Sí, a ver, tenemos una cooperativa, dos cooperativas en este caso, que hacen un aceite de virgen extra extraordinario, ahora muy cotizado, por cierto. Una cooperativa de las que tenemos ha recibido una condecoración de una medalla de oro en un evento importantísimo de catas de aceites, y eso es, eso también hace que puedan estar ahí también, en este caso. Y bueno, y las mieles, es decir, de todo tipo. Nosotros básicamente la que tenemos allí en el entorno es la de Romero, que es la que nosotros siempre decimos que con una lechuga bien lavadita, una hoja de lechuga y un buen pellizco de miel, es un postre exquisito, aunque parezca muy insípido, eso es brutal. Y bueno, pues los trapicultores tienen esa particularidad, viajan mucho, muchas veces por la noche para hacer el transporte de trasumante de lo que son las colmenas, pueden estar en Soria, pueden estar en Murcia, pueden estar en Andalucía, pueden estar en Ayora, pueden estar aquí al lado de Valencia. Quiere decirse que mueven sus colmenas a las floraciones de toda España. Pero sí que es verdad que la de Romero es prácticamente la autóctona nuestra, la que más queremos, y la de tomillo. Y bueno, ahí tenéis una pequeña muestra, luego la probáis. Ahí la tenemos para probar esa mel de Romero. Mel de Romero, exacto. Pues bueno, pues al final, mucha gente cuando va, cuando los apicultores iban a comprar las mieles, siempre recomiendan esta. ¿Para qué es esta? Porque van teniendo su particularidad, así para el bienestar. Y cada uno se lleva a las que más le ha gustado, porque normalmente siempre es gente que viene, ya nos vuelve a visitar de nuevo y la verdad es que se agradece. Ya repite, y eso es impacto económico para la localidad. Porque hay que decirlo, porque todo este engranaje que repercute directamente en la localidad es fundamental para la sustancia, nos decía, de las cooperativas y de tanta y tanta gente que estos días, pues disfruta de Ayora y repite a Ayora. Sí, nosotros, lo íbamos comentando antes fuera de Plató, hay años que son de dos, tres días, tres días mínimo son la feria, este año son cinco días. El año pasado el impacto fue prácticamente de un millón de euros en esos tres días de feria. A la población, no al ayuntamiento, como mucha gente piensa, el ayuntamiento pone el dinero para que la gente pueda venir y los comercios y las empresas de Ayora se puedan sentir beneficiadas. El año pasado fue de un millón de euros. Este año, con buen tiempo que vamos a tener, porque ya nos ha costado nuestra pasta comprarlo allá a San Miguel, el veranillo a San Miguel para alargarlo un poquito. Tres meses que vamos de sol, ya sé. Esperemos que tocamos una madera que nos respete la lluvia, por lo menos la lluvia, luego si no hace sol, pero no llueve, pues perfecto, que llueva después mucho. Pues, toda esa afluencia de gente que esperamos tener en estos días, vamos a superar con crecerse el millón de euros de euros. Hay una repercusión económica para todos los comercios. Puedo decir que prácticamente no quedan habitaciones en Ayora y en los pueblos de alrededor. Los restaurantes, ya cuesta coger citas para poder comer en restaurantes, aunque yo siempre recomiendo comer en el entorno de la zona gastronómica, porque es donde realmente vives todo y puedes comer todo tipo de platos, desde los embutidos de la comarca a platos dulces, como las tortitas fritas con miel de las amas de casa, que son extraordinarias como postre. Luego hay gente que, dentro de los postres, de las comidas ensaladas, hace sus propias tapas, todos hacen su propia tapa con miel, un dulce salado ahí, muy atractivo, y damos un premio a la mejor tapa, con lo cual esa parte es interesante también. Yo siempre recomiendo comer ahí. Mira, fíjate, hay una mosca ahí que viene al dulce, ¿no? Está buscándonos, ya está buscándonos como si estuviéramos ya allí. Entonces, bueno, al final es importante que todo el mundo pruebe y deguste todos los platos, porque muchas veces te sorprenden, porque son platos muy peculiares y con un punto ahí de buen trabajo y de buen saber hacer. Pues esa invitación para degustar en la zona gastronómica, alcalde le preguntaba también, fuera de cámaras, agenda apretada este año, sacando tiempo, por supuesto, para todas estas actividades, porque desde hace unas semanas, unos meses, tiene usted también un cargo importante en generalidad, director general, me lo decía, hace falta que sea un díptico. Director general de gestión sociosanitaria y del Instituto Valenciano de formación, innovación y calidad de los servicios sociales. Un orgullo que el presidente Carlos Mazón haya contado conmigo para este cargo muy importante, porque al final estás gestionando muchas plazas públicas para diferentes tipologías, todo tipo de teologías de servicios sociales y sí hay que compaginar el trabajo en el ayuntamiento, el trabajo en la dirección general. Antes ha quedado un hueco libre, pero ahora entre unas cosas y otras vamos un poco apretados. De momento se puede llevar todo y sí que es verdad que el tema del ayuntamiento, después de 12 años de gestión, ya conoces un poco el terreno y hemos tenido la suerte este año en las últimas elecciones de tener un concejal más, que agradecemos mucho a la población y eso me ha dado pie también a poder repartir un poco más el trabajo y con un equipo que ya llevamos 8 años trabajando junto, algunos 12 años, entre ellos mi teniente alcalde, esa parte la tenemos, estoy muy tranquilo con la gestión que se hace ahí, yo voy también prácticamente todos los días, si no es por la mañana voy por la tarde y bueno, se hace un poco más llevadero y uno está tranquilo porque la confianza en ellos es absoluta y están respondiendo como corresponde, con un buen equipo, que es lo más importante. Alcalde, resultados que refrendan el trabajo de muchos años para toda esa localidad, le decimos, tenemos aquí una mosca que nos está compagando con las bienes de esta tarde, para toda esa localidad y esa comarca que vive ahora en otoño una de esas épocas a lo mejor más mágicas porque si en verano todos me lo va a permitir, giramos la cabeza hacia la playa, ahora que llega el mes de octubre, noviembre, diciembre, giramos la cabeza hacia el interior de nuestra comunidad. Las floraciones últimas junto con la coloración del otoño pardusca en los municipios de interior se vive de una manera muy especial porque entra forma de parte ya la melancolía de que se acaba el verano pero viene una época muy bonita de invierno y esa parte de otoño me gusta más el otoño que el invierno esa parte de otoño de disfrutar de lo que es el campo con todo lo que conlleva una temperatura muchísimo más agradable si cambia el tiempo porque si no estamos otra vez en verano esa parte se vive de una manera muy especial y los municipios de interior sí que es verdad que estamos trabajando la mayoría para poder atraer a ese turismo sobre todo del entorno y de la propia comunidad valenciana a visitar esos municipios de interior que muchas veces estamos ahí en una zona desconocida que nunca sale el rincón de Ademud la Serranía el Valle de Ayora les damos lo mejor que tenemos y luego sí que es verdad que ellos te lo agradecen porque vienen disfrutan y para eso junto en la feria por ejemplo estrenamos varias rutas la ruta del Renacimiento Renacentista de Ayora seguimos manteniendo la ruta del Hilo Rojo hay que se pueden visitar poblados íberos todo eso se puede seguir haciendo en otoño con una mejor mucha mejor temperatura y la gente lo agradece y entonces esa experiencia te lleva a que luego durante todo el año puedas seguir teniendo y van volviendo porque parece que no pero tenemos muchas cosas que ver y muchas cosas que disfruta y en un día o dos no lo ves todo y por eso este año cinco días de feria del 11 al 15 tenemos que decirlo de octubre ese primer corte de la miel de Ayora uno de esos datos esas fechas importantes en el calendario alcalde como siempre gracias por visitarnos por presentarnos lo más dulce de la localidad y desde aquí invitarlo a que invite a la gente que nos esté viendo desde su casa bueno aquí no me queda más que siempre hay un momento en el que no sabemos qué hacer y ahí hay cinco días que el que no tenga ganas de gastarse mucho dinero de irse de viaje a ningún sitio en la propia comunidad valenciana en el Valle de Ayora tiene un evento que no le va a dejar indiferente que va a poder disfrutarlo si tiene niños tenemos todo adecuado para que se pueda venir con los niños se los vamos a cuidar muy bien van a aprender muchas cosas de la apicultura igual tenemos un apicultor en potencia dentro de los pequeñajos y van a poder disfrutar de las delicias de municipios de interior así que son eventos eventos que lo hacemos para la familia y eventos para que la gente pueda disfrutar de cualquier edad y así lo demuestran todos los visitantes que tenemos así que no podéis faltar porque os tenemos vigilados a todos y sabemos que el que no venga le hacemos la cruz y si no iremos a por vosotros así que os esperamos en la llora de verdad pues alcalde nosotros sí que estaremos allí nos veremos en esa inauguración el día 11 por la tarde les ofreceremos también después las mejores imágenes por si alguno se ha olvidado y no va a ese primer corte cuando las vean alguno dirá ahora sí pues le diremos que estarán a tiempo porque si vamos el 11 el 12 las tendrán ya para poder disfrutarlo el fin de semana alcalde mucha suerte con toda la preparación mucha suerte con todos esos proyectos que tienen por delante y a disfrutar sobre todo a disfrutar de la miel a disfrutar de todo a disfrutar de la vida hay que endulzarse la vida con algo y la miel es el mejor remedio hay que endulzarse la vida muchas gracias por cierto esto nos lo podemos quedar es todo vuestro para que lo disfrutéis y ahí tenéis propóleo también ese está adjudicado para Silvia pero que te dé un poquito para la voz es impresionante ya te traeré lo otro lo repartimos lo otro para repartir para que lo disfrutéis y así ya de paso brindamos menos nuestra compañera Elena que ya que se fue de vacaciones le dejaremos un poquito para otro día alcalde como siempre gracias nos vemos en Ayora mucha suerte